Música Total paciente en B. Mactama I. Hazala, ICU, Hospital Nacional Guido Valadares, ha muto paciente en la incendulure sin lima durante fulan mayo, junio, no julio niang. Sefi Departamento ICU, Vidal de Jesus López informa, si paciente en la incendulure sin lima, paciente en la incendulure sin lima, paciente en la incendulure la consigue salvarse de vida, mismo médico Sira Jaloona esforzo hoy oin. Para el número paciente en B. Mactama I. Fulan turistas, fulan mayo, junio, julio, total paciente en B. Mactama I. ICU, ha muto 95 paciente, en los pacientes. En los 95, 30 pacientes en los pacientes. No es sólo 31%, si el total paciente no aparece. Pero todo el esfuerzo, los que nos ayudan a reducir la tasa de mortalidad, En cuanto pacientes que no se han dado, no se han dado ni nada, no se han dado ni nada, sino que los pacientes que no se han dado ni nada, Por tanto, si se ha hecho, si no hay nada, también no recomiendo al gobierno o aumenta como solo. Gracias por ver el video.